En primer lugar es positivo el hecho de que haya habido convención, sabiendo de que en un año difícil, con esta crisis sanitaria, siempre estaba la duda de la realización y de cómo iba a ser. Bueno, se llevó adelante, es la primera convención a nivel nacional, incluso partidaria, que se hace en forma virtual o semipresencial. Así que en ese sentido, conformes, conformes porque de alguna forma se avanzó en algo que ya venía con cierta demora, con alguna intimación del Poder Judicial en materia electoral. Así que de alguna forma en ese sentido, bien. Y en cuanto a los puntos que se trabajaron, yo hago un balance positivo. Nuestro sector hace un balance positivo. Creo que más allá de lo que siguen siendo los requisitos para la participación o en una contienda electoral, siguen siendo muy fuertes. Esto de la representación en los departamentos, el piso para ser minorías y demás. No es menos cierto que se avanzó en otros aspectos que no son menos importantes, como es la boleta única, la incorporación de la pared de género. Para nosotros, como vanguardia, y en especial por un trabajo llevado adelante por mujeres de nuestro sector, en especial la vicepresidenta de la línea, la licenciada Gabriela Aníbal Arche, la licenciada Romina Olmos, Laura Vázquez, que trabajaron fuertemente, a pesar de los obstáculos al inicio, de la modificación del artículo 111, que hoy, gracias a Dios, la convención ha aprobado, agregar entre las incompatibilidades para los correligionarios que pudieran ser candidatos a futuro, no pueden ser candidatos los que hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual, con delitos contra la corrupción y el narcotráfico. Creo que eso es... Primero, nuestro sector trabajó mucho en ese sentido y creo que hoy su incorporación es de vanguardia justamente a nivel político local y nacional. Y bueno, y después, creo que en general se trabajó en un marco de cordialidad, de respeto, más allá de alguna diferencia o alguna disidencia, así que en definitiva es positivo. Y rescato dos temas que son muy importantes, que tienen que ver mucho con la materia electoral. Una es, en caso de que pudiera haber una contienda electoral interna, en los departamentos o en los distritos en donde hubiera listas de unidades, esas listas de unidades van a favorecer a todos los sectores contendientes. Antes no estaba escrito y muchas veces los oficialismos es como que compatibilizaban como un requisito justamente de exigibilidad para la participación para un sector nada más. Y el otro tema que para mí es fundamental es que si en el caso de que, bueno, en este caso se derogaran o se suprimiren las leyes de las primarias abiertas simultáneas obligatorias, las paso, la obligatoriedad de elegir los candidatos a través de internos partidarios. Y eso habla también de una apertura que quizás hasta hace un mes era absolutamente impensado que se pudiera avanzar sobre eso. Y yo creo que, bueno, las fortalezas, aún cuando no somos parte de la estructura partidaria y las fortalezas de varios sectores, se logró llegar a ese acuerdo que no hace más que abrir el paraguas ante la probable suspensión, como se viene hablando de las primarias. Entonces me parece que ese ha sido un requisito muy importante, un enlabón muy importante como para que de alguna forma los candidatos sigan siendo elegidos por el voto de la afiliada en este caso. Doctor, después de la convención se escucharon voces de dirigentes quienes en una u otra medida están dispuestos a pelear por el espacio de poder a pedidos importantes de la UCR de cara a las próximas elecciones. ¿Qué opinión tiene de eso? Por ejemplo, disputar la Senaduría Nacional, disputaciones nacionales, cargos importantes. Sí, por supuesto, empezamos ya a desandar un año electoral. Yo creo que ha sido un paso importante lo de la convención. Podría haber salido mejor o podría haber salido peor. Pero creo que ahora se abre un escenario interesante. Mucho va a depender de los acuerdos que se puedan empezar a llevar, pero más que todo de los acuerdos de cara a la sociedad, a la gente, y no en la rosca partidaria que es la que uno siempre ha abregado para que no sea así. En cuanto a la disputa y todo, va a depender de las pretensiones muchas veces de los sectores. Hay dirigentes políticos que está claro que deberían hoy dar un paso al costado, que ejercen incluso cargos hoy institucionales, y que quizás ese paso al costado genere la expectativa de consensos. Ahora, si siguen siempre lo mismo, está claro que es muy probable que el escenario de competencia se dé. Y yo quiero dejar aclarado que el hecho de que haya habido un gran acuerdo, a pesar de que un sector no adhirió el fin de semana pasado, un gran acuerdo de todos los sectores internos, esto no significa que ya estemos unidos, un camino de unidad. Para lograr esa unidad equilibrada hay que lograr, hay que recorrer un camino. Me parece que lo que está faltando hace mucho tiempo en nuestro partido es justamente la confianza. Y en ese objetivo tenemos que poner todos el espíritu de que busquemos lo mejor. Tiene que haber gestos, tiene que haber pasos al contado, tiene que haber incorporación de nuevos cuadros, tienen que volver los viejos radicales que hoy están enojados con la conducción. O sea, hay un camino, una hoja de ruta que hay que trabajarla muy bien, y tratando de poner lo general sobre los intereses sectoriales o personales. No es fácil, pero bueno, uno tiene que bregar por eso. ¿Tomo el último párrafo que usted manifestó en cuanto a personas que están ejerciendo cargos? Se mencionó el pedido del senador nacional, Oscar Castillo, también está el cargo de su hora de la moral. ¿Hace referencia, por ejemplo, a esos dos pedidos? Por supuesto que, bueno, en este caso estamos hablando de dos legisladores nacionales como también legisladores provinciales. Yo creo que hoy la gente, y más allá del afiliado, está esperando una renovación, una fuerte renovación. Y esto es sin desconocer los méritos que pudo haber habido, que hay seguramente, y que podrá haberlos desde otro lugar de estos dirigentes. Pero eso está claro, que gestos como eso van a solucionar mucho. Hoy necesitamos gente, más allá de que sean referentes o nuevos liderazgos, que se pongan a consideración en la sociedad, también propuestas hacia la gente. Y hoy creo que lo que nos está faltando es esto, esos gestos que demuestran algo nuevo, la esperanza de que se puede construir algo nuevo. Si siguen los mismos, bueno, de hecho, yo he sido muy crítico con estas situaciones. De hecho, personalmente, yo tuve dos mandatos. Cuando se me ofreció el tercero, yo he dicho que no, porque era momento de, justamente, de, primero, que yo no estoy a favor de las re-re-re-elecciones. Y segundo, que también había que oxigenar los procesos electorales, los candidatos, y darle una vuelta de tuerca a eso, es un gran desafío que muchas veces uno ha estado muy solo. Hoy creo que la oportunidad de gestos. Y creo que nadie sobra en este proceso. Hay gente que puede servir desde otro lugar, con la experiencia que uno detenta. Creo también que la oposición, y en especial nuestro partido, como partido opositor, está en debe, está de alguna forma dispersa, con muchas dudas. Ha generado también, hacia la sociedad, más allá de las dudas, luces amarillas. Entonces, bueno, creo que es momento de reflexionar para adentro, pero así, para hacia afuera, proponer los mejores candidatos, pero también con propuestas. Yo estoy completamente convencido de que el gran desafío del radicalismo hoy es volver a dialogar con la gente. Por último, si estas personas, tanto Luisuela Moral, o Carpastillo, o algún legislador provincial, quiere renovar su mandato, ¿se va a ir a interna? ¿Se va a buscar un consenso? ¿Cuál va a ser la postura, por ejemplo, de usted o de Bambuano? Bueno, está claro que en este escenario que estamos viviendo, en este punto de inflexión, más de lo mismo, no tiene que ser así. Y nosotros, seguramente, si no logramos torcer esas decisiones, vamos a estar en la vereda del frente. Claramente. Hoy ya han dado todo lo que ya tenían que dar y no generan la sociedad expectativa. Entonces, si solamente son candidaturas para fortalecer espacios internos, como se dice, cuidar lo logrado, me parece que vamos por un mal camino y eso seguramente va a haber un frente como para que, ojalá no se llegue a eso, pero va a haber un frente que va a combatir eso plenamente.